Estamos acá en las oficinas de Pleno Humor para ver los resultados del sorteo del Battlefield 4 Gentileza de los amigos de Local Strike y Electronic Arts En el sorteo participaron alrededor de unas 130 personas Lamentablemente no todos cumplieron con los pasos requeridos para poder participar Y quedaron afuera El más común es el de compartir la foto Mucha gente no lo hizo de manera pública, sino privada Mucha gente tiene su Facebook solo para ser visto por sus amigos Y a pesar de que seguramente quisieron compartir la foto No lo hicieron de forma pública, como requería el segundo paso del sorteo Sino que lo hicieron solo para que lo vean sus amigos Y eso lamentablemente no nos sirve Por eso alrededor de unas 40 o 35 personas quedaron fuera del sorteo Cabe aclarar que a todos se les mandó un mensaje Aclarando este problema Para ver si podían resolverlo y así seguir participando Hasta la última hora, hasta las 11 de la noche Nos fijamos entre todas esas personas que tenían ese problema Y lamentablemente alrededor de unas 30 o 33 personas Todavía no habían resuelto esto Y bueno, quedaron totalmente excluidos del sorteo Nos pareció buena idea filmar el sorteo Todavía no lo hicimos, todavía no hay un ganador Porque siempre existe algún que otro escéptico Algún que otro anarquista o bolchevique Que cree que esto está arreglado O que el juego no existe O que la persona que gana es mi tío Entonces decidimos filmarlo para poder paliar Todas esas dudas que deben tener aquellos que no creen en nosotros O que no creen en nuestros sorteos Ya hicimos varios y ya ha habido ganadores Y como por ahí una foto no alcanza Ahora lo vamos a filmar Todavía no hay un ganador Todavía nadie se ha alzado con el juego Vamos a ver entonces Quien es el ganador del Battlefield 4 Y aquí llegamos a random.org Una página que sirve para hacer unas loterías Juegos de azar Y en este caso nos va a servir Para poner todos los nombres Aquí En este espacio De todas las personas Que finalmente Hicieron las cosas bien Y quedaron Para participar de este sorteo Ahí los ven Ordenados de manera alfabética Lo que vamos a hacer con esta página Aquí donde dice Randomize Vamos a alterar la lista De manera aleatoria Y el que quede arriba de todo Señoras y señores Ese va a ser el que se va a llevar El Battlefield 4 Para Playstation 3 Así que vamos Y ahí tenemos al ganador Maximiliano Rearte Fava Maximiliano Rearte Fava Te ganaste un Battlefield 4 Para Playstation 3 Felicitaciones Después vamos a estar posteando La imagen Para que la vean En nuestro Facebook Ahí lo tenemos Maximiliano Rearte Fava Jesús Espinosa Moya Santiago Linayo Alexis Borian Etc Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video